La agricultura familiar en la Argentina es sujeto de desarrollo y no solamente de asistencia social. Claro que existen dentro de este sector como subsectores que hoy necesitan asistencia social también, porque hay pobreza en todos los rincones del país, pero bueno, el gobierno argentino tiene que apostar para que la agricultura familiar sea un sector estratégico con sujetos para el desarrollo agropecuario, para el desarrollo de las economías regionales y para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. El gobierno de Fernández tiene que salir a apagar incendios y dar de comer a varios millones de argentinos en forma urgente, sin pensar mucho, pero que de todos modos tienen que tomar las precauciones de que esas asistencias sean saludables y no solamente transferir dinero a las transnacionales. Nosotros proponemos fomentar la agricultura agroecológica, la producción agroecológica, abastecer los pueblos, las ciudades con alimentos agroecológicos en cantidad suficiente, en continuidad suficiente y que sean sanas. Porque ustedes saben, todo el mundo sabe, que gran parte de la producción agropecuaria que consumimos los argentinos no son muy sanos. Y bueno, necesitamos una secretaría activa y una secretaría que no vuelva a cometer los errores que ya se cometieron. El Estado tiene que trabajar con todas las organizaciones, no con algunas. Pero los argentinos tenemos que terminar con esa forma también desde el Estado de hacer clientelismo, que no les sirve ni al pueblo argentino, que a veces se tira plata, y que después los gobiernos no tienen cómo mostrar el fruto de eso. Pero en el mediano plazo, con instituciones tan importantes que tenemos como, qué sé yo, CONICET, INTA, INTI, universidades y otras instituciones, en garantizar la soberanía en la materia de semillas. Sin semillas no hay alimento, sin alimento no hay vida, eso es así. Y nuestro país tiene que apuntar a recuperar su soberanía en todas las materias y en particular en esto.